El pasaje de la patagonia de la patagonia, Argentina, pero vivo en Buenos Aires también para ver a Boca. Llegué con los jugadores más o menos, pero salvo que yo hice como nueve horas de escala en Londres. Yo compré el pasaje sin entrada el mismo día que se definió que se jugaba acá. Esa noche saqué el pasaje, a mi jefe al otro día le dije, perdón, saqué el pasaje, me voy el martes. Y bueno, no lo pensé mucho, ya los pasajes igual estaban carísimos, nos salió un montón. Pero bueno, me vine sola y el lunes saqué igual, por la página de Boca saqué entradas y que se haya traído la Copa Libertadores a Europa, la verdad da lástima porque tenía que ganarse en Argentina, un superclásico, lo podemos organizar, no es que no se puede organizar. Entonces, para todo este negocio que se vendió la final acá a Madrid, la verdad que nos apena un montón. Caminando como 45 cuadras, no sé, está re lejos el hotel, así que... O sea, como tantos miles de hinchas, improvisaste rápidamente el viaje cuando supiste que Madrid era finalmente la sede de la Libertadores. Exacto, entre tantos días y vueltas, una vez que lo confirmaron, esa misma noche, lo saqué el pasaje, no me importó la plata, el trabajo, nada, y lo saqué, me vine sola, así que en unos días se están llegando unos amigos, desde Argentina también, pero sí, a Boca, donde sea, lo vamos a ir a alentar.